¿Qué es el Instituto Interuniversitario de Geografía? El Laboratorio de Climatología es una unidad de investigación dentro del Instituto Interuniversitario de Geografía. El instituto se creó en el año 83 e inmediatamente se empezaron a tomar datos. Entonces estábamos ubicados en la segunda planta de la Facultad de Filosofía y Letras, del edificio de la facultad. Y desde finales de los años 90, cuando se inauguró el edificio de institutos universitarios, ya se trasladó a la actual ubicación. Es por tanto, como digo, una unidad de investigación donde se dan lugar tres tipos de tareas fundamentales. Por un lado, la docencia de asignaturas de climatología en sus facetas de prácticas. Además, se traen a los alumnos para enseñarles el instrumental meteorológico que hay aquí, las bases de datos que pueden consultar. Por otro lado, también, alumnos de segundo y tercer ciclo de máster y de doctorado vienen al laboratorio también a desarrollar sus investigaciones, consultan datos, pueden tener un lugar de trabajo para realizar sus investigaciones, sus trabajos. Y la tercera faceta es también la difusión de la información a los medios de comunicación. Nos llaman, pues, cuando hay algún fenómeno interesante, extremo, tanto de prensa como de radio o de televisión. Y, bueno, les facilitamos los registros que aquí en el laboratorio se han podido anotar. Bueno, pues, en el laboratorio se han registrado, sobre todo, episodios de lluvia, de lluvia torrencial, de las diferentes gotas frías que ha habido ya desde los años 80 hasta la actualidad. Quizá el lato más destacado fue el de la lluvia torrencial del 30 de septiembre de 1997, cuando se recogieron en el plenómetro del laboratorio 270 litros en el momento de máxima intensidad de acumulación de lluvia, que fue a lo largo de esa mañana del día 30. Ese episodio, como sabemos, provocó la última gran inundación de la ciudad de Alicante y también el campus universitario, donde está situado el laboratorio de climatología, se había afectado, hubo edificios que se quedaron anegados, los sótanos cubiertos de agua y, por tanto, fue el registro, digamos, récord de lluvia que tenemos. Por otro lado, pues, se han registrado también variables de temperatura, cuando olas de calor o olas de frío. El valor más bajo de temperatura mínima lo tenemos en menos dos grados. Hace dos inviernos, en el año 2008-2009, creo que fue, se registró esa variable. Y luego, en el 95, tenemos también recogido un dato de temperatura máxima que llegó a 34 grados aquí en el laboratorio. Vientos también hemos recogido algún temporal, de estas últimas borrascas explosivas que han circulado por la península ibérica. Y el dato mayor de viento que tenemos acumulado es de 95 km por hora, en uno de estos temporales de viento fuerte que se han registrado en la provincia. Esos serían los registros más elevados, más extremos que se han recogido aquí en el laboratorio. Bueno, tenemos instrumental desde, como digo, los orígenes del propio Instituto de Geografía del año 83. Ya se empezaron a comprar termómetros de diferentes modalidades, termohigrómetros también. Tenemos pluviómetros de diferentes modalidades también, de balancín, de acumulación. Hay también barómetros, hidrómetros. En definitiva, se ha intentado tener todo lo que es el instrumental básico, analógico, que nos permite registrar las diferentes variables o elementos climáticos. Temperatura, precipitación, presión, humedad, etc. Eso, por tanto, lo tenemos aquí instalado en el laboratorio. Y desde comienzo de los 2000 se adquirió también una estación automática para completar o complementar esas variables analíticas que se van registrando en banda. Después las pasamos a papel, las tenemos metidas en una base de datos de ordenador. Y, como digo, eso ha venido a complementarse con la instalación de una estación automática, que, bueno, nos permite disponer casi en tiempo real también del valor de las variables metrológicas que a diario se van registrando. Además, también desde finales de los 90 disponemos de un equipo de recepción de imágenes de satélite, fundamentalmente Meteosat, pero también se pueden recibir imágenes de satélite de órbita polar. Y en el año 2007 se actualizó todo ese equipo y el software que le acompaña. Y, bueno, pues podemos ahora recibir imágenes de los nuevos Meteosat, de los Meteosat segunda generación. Y vamos acumulando una serie de imágenes, solemos grabar entre dos o tres imágenes cada día, que las tenemos en un registro, bueno, por si son necesarias para estudiar situaciones interesantes. Ese sería el instrumental básico, además, pues de cartografía climática que se ha ido adquiriendo, mapas de isotermas, de isoyetas, de todo el mundo, de España, que los utilizamos como recursos biológicos también. Tenemos página web del Laboratorio de Climatología, está alojada dentro de la página general del Instituto de Geografía y de la Universidad de Alicante, pero, bueno, pues en un buscador poniendo el Laboratorio de Climatología enseguida te sale la página del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante y allí tenemos la información en tiempo real de los datos que nos permite disponer de ellos, la estación automática, y luego también una serie de datos archivados, un glosario de términos meteorológicos, en fin, diferentes aspectos que se han ido trabajando durante estos años para ir mejorando la información que podemos ofrecer a la sociedad.